Es un grupo de Facebook para todos amantes de botella y saludable. Pues ya lo que voy a decir ya todo el mundo es para ti. A ver si el mundo, una vez. A ver si el mundo no hay otro. Esto, esto chicos, les voy a dar la canción que me hace como madre. Haz que una coña. De regalarnos una copilita, muchas gracias por comer. Ellos nos han ganado una copilita. Mira de la Oroña, coño. La Oroña, coño, ¿cómo es la policía? Están los nuevos invitados. ¡Vamos! ¡Vamos! El mayor de los vecinos, que vinieron a tratar desde el pasado. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!